¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, lo primero de todo, chicos, desearos un feliz domingo, ¿vale? Y es que vamos a reaccionar a un tuit que ha puesto Merimer, ¿vale? En su Twitter personal, todo el mundo seguirá a Merimer, tan solo Merimer, ¿vale? Y es que acaba de subir un clip de las historias de Rocío Flores, ¿no? Y es que Rocío Flores ha explotado en Instagram contando el acoso y derribo que está recibiendo, ¿no? Por parte de personas, ¿no? Bueno, ya sabéis que las redes sociales pueden ser maravillosas o pueden ser lo peor del mundo Y la verdad es que yo creo que en las redes sociales hay más gente mala que buena, en mi opinión Yo creo que hay mucha gente buena y gente que conoce si vale la pena, pero luego hay mucha gente frustrada Y que no están finas, esa es mi opinión, ¿no? Y ahora lo vamos a ver, ¿no? Bueno, Merimer dice, acabo de ver las historias de Rocío Flores y me parece deleznable y asqueroso Que mujeres sean capaces de mandar este tipo de mensajes Por favor, parad ya y dejad a la chiquilla en paz Parece mentira que luego vayáis de abanderadas del feminismo aplaudiendo a la Rocío Carrasco Perdonad Bueno, vamos aquí a analizar el clip que ha subido Rocío Flores y lo vemos Vale, esto me parece guay, tío, porque yo soy una persona Que como espectador o como creador de contenido, como tío que sube vídeos en YouTube Llamadlo como queráis, la verdad no me desagrada Joaquín Prat Me parece un buen periodista, me parece un tío majo Pero que esta última semana se le está yendo a la olla y es un puto plasta de cuidado Pero un plasta, o sea, desde que ella dijo No quiero hablar de Manuel y no quiero hablar de nada De mi relación personal Está con un ataque de rabia De que quiere conseguir la exclusiva de saber que esta se ha separado De que esta está enrollada con otro, etc Que no para, tío, se ha vuelto un plasta, tío Y aquí Rocío Flores le pega un zasca a Joaquín Prat diciendo Que no tengo ningún amigo, que mi nuevo amigo es un puto grano de pus ¿Quiere venir a petármelo Joaquín Prat? Quedamos ahí los camerinos de Telecinco Y te presento a mi nuevo amigo Dale fuerte, apriétate y que te llene toda la cara de pus Se llama pus, ¿quieres conocerlo? Es que es un plasta, tío Y mira que me cae bien, eh Me cae muy bien, Joaquín Prat Pero es que lleva una semanica, tío Todos los días con la pullita de no sé qué Estás jugando al despista Que te calles ya, plasta Que ya te dijo el otro día que no quería hablar del tema Que eres muy pesado, tío, colega Este es un nuevo amigo Se llama Grano con Pus ¿Quieres conocerlo, espabilado? Qué pesado, tío Y luego por otra parte que estoy leyendo así un poco mensajes de Instagram Acabo de ver otro mensaje de ti Justamente una mujer Aquí abanderadas del feminismo todas Que os voy a colgar Porque Fíjate que hacía tiempo que no recibía este tipo de mensajes Básicamente porque he tenido que Vale, vamos aquí a leerlo Eres más mala que un dolor Y todo en la vida vuelve Y todo lo malo volverá Porque de eso no se escapa nadie Solo tienes que esperar, ya verás Qué hija más, pero qué más mala que eres Me da vergüenza lo rata que llegas a ser con tu madre Pero buenas tenías a quién salir De tal palo, tal astilla Como tu padre es un maltratado y un cabrón Y luego pone otra historia ella Vale, y pone Tú en esa si eres una almorrana con patas Vale Bueno, vamos a seguir viéndolo, vale Pero me gustaría hacer una pequeña reflexión Creo que hay gente Varias reflexiones voy a hacer Creo que hay gente que no tendría que tener redes sociales, vale Opinión personal Por ejemplo, esta persona no tendría que tener redes sociales Yo entiendo que cada uno se manifieste Pero yo creo que este mensaje ya va más allá, ¿no? O sea, yo puedo hacer un vídeo Hablo por mí Y decir Rocío Carrasco no me la creo Rocío Carrasco no me creo sus lágrimas Rocío Carrasco creo que miente O Antonio David creo que tiene la razón O Antonio David creo que miente Fidel Albián no me gusta porque Tiene algo que no me agrada Rocío Flores, ¿me entendéis? O sea, hasta ahí Pero esto ya va más allá, ¿no? Aquí vemos ya una persona Dice Rocío Flores que es una mujer Una persona, una mujer Que está desequilibrada Que yo el consejo que le doy hoy domingo Que salga a pasear Y que le dé un poco el aire Que a lo mejor le refresca las ideas Pero bueno, yo creo que esto Ni dando un paseo ni con aire Se arregla lo de esta mujer Esto ya tendría que pasar A un tratamiento médico ¿Vale? Porque es que no es normal No es normal, te lo digo en serio Pero es que si fuera este mensaje Para Rocío Carrasco Diría lo mismo O sea, tú puedes tener Tu opinión perfecto Pero esto ya va más allá Es que si nos fijamos aquí Esta mujer Ya Eres más mala que un dolor Todo en la vida vuelve Todo volverá Todo lo malo que has hecho Va a volver Solo tienes que esperar Qué hija más mala Etcétera O sea, ya se monta una película esta ¿Vale? De que el karma va a volver O sea, ya está hablando Con un odio Y una enquina Hacia esta niña ¿No? O sea, un odio Y una enquina De decir El futuro Va a ser negro para ti Va a volver el karma Te vas a sufrir ¿Sabes? Con ese odio ¿No? O sea, qué persona O sea, yo cuando apago la cámara Sinceramente Me pongo a ver una peli de Netflix Y no pienso Ni en el Fidel Albiac Ni en Antonio David Ni en nadie Yo tengo mi pensamiento Y punto Pero no voy con esa enquina Y ese odio Y desear el mal Y el futuro vendrá Y el karma vendrá ¿No? Esta gente es retorcida Y aquí vemos una persona Pues que no está fina Que en la cabeza Pues tiene cuatro cables pelados Y le pegan chispazos Y pasan estas cosas Y esta persona No sé qué edad tendrá ¿Vale? No sé qué edad tendrá Pero no tendría que tener Redes sociales Sus familiares tendrían Que controlarla No es normal Porque está hablando ya Con odio Con odio Y yo no le tengo odio A nadie Yo doy mi opinión Hablo por mí ¿Vale? Y aquí ya está hablando Con odio Y con rabia Hacia esta niña Y eso no se puede permitir Hombre Se nos está yendo la olla Yo soy el primero Que cuando me hace Cuando yo hago parodias Me expongo A que alguien diga Me hace reír O no tienes ni puta gracia Y ahí están los comentarios Yo jamás borro comentarios Cuando me han dicho gordo Lo mismo Acepto Entro en el juego Pero ya cuando te desean Que si que te caigas De un andamio A ver si te mueres Que si tu madre Ojalá que no sé qué Que si tu hermana Ojalá Eso ya son gente Que no están bien de la cabeza Ni crítica constructiva Ni mierda Eso son gente Que no están bien De la cabeza Punto Porque ya están hablando Con odio Vale Yo gracias a Dios Toco madera Tengo una comunidad Increíble Sana Y los cuatro haters Que tengo Pues gordo Y no me hace reír Vale Pero lo que tiene que soportar Esta chiquilla De gente Ya Que yo soy fucsia O yo soy de la marea azul Pero es que encima De ser fucsia Te tengo odio Y te deseo lo peor Y quiero que desaparezca Se te está yendo la olla Muchacha O sea Se te está yendo la olla Bueno es que yo creo que Instagram ya solamente Tendría que tener Algunas palabras claves Y si ven este Ya tirarle la cuenta A esa persona Yo creo que Instagram Tendría que hacer eso En Twitter por menos Te están baneando cuentas Las cosas como son En Twitter por menos Te están baneando cuentas Pues yo creo que ya Instagram tendría que actuar Y solamente Ver Ese mensaje Y como lo estás poniendo Rocío Ir a esa cuenta Y bloquearla Porque no No hay derecho Tío O sea no hay derecho Es una locura Porque luego Esta gente también Abanderan algo Que luego predican al revés O sea Al final es Mira que concierto más bonito Luchamos por las mujeres Etcétera Pero una vez que estoy llorando Por el concierto Y diciendo Que grande eres Rocío Carrasco Te quiero Viva Rocío Jurado Allí donde estés Que graciosa es la Mercedes Mila Tocándole las tetas A otro Etcétera Luego pues Cuando acaba el concierto No tienes que hacer Nada Estás aburrida Y te entra la paranoia De que odias a esta niña Y le mando un mensaje Deseándole lo peor Y que desaparezca Está muy bien Esos consejos que dais Y que luego no aplicáis En fin chicos Os dejo por aquí Vídeos Botón de suscripción Dale un buen like Comparte este vídeo Deja un buen comentario Activa la campanita Recuerda que podes hacerte miembro Desde 099 Os quiero Y gracias por estar ahí siempre De verdad Gracias por ver el video